Después de la victoria del sábado, ¿cómo se siente el equipo para enfrentar a Santos? Bueno, es una motivación ganar después de tantas derrotas. El equipo sabe que este es un torneo aparte y es un sueño que todos tenemos. ¿Cuál es la actitud que se tomará para este encuentro? Yo creo que mañana Santa Fe va a salir a imponer las condiciones y va a demostrar que es un equipo fuerte y vamos a ir por los tres puntos. ¿Qué esperas de la hinchada? Esperamos que nos apoyen como siempre lo hacen y que estén conscientes de que nosotros daremos lo mejor para conseguir la victoria. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.